Oye, güey, ya guayaste el video de la Yasmin B, perro, la carnala de la Boris, perro. Oh, güey, aguántate, perro, porque eso está cabroncísimo, eh. Ahorita está circulando este video, ¿verdad, güey? Donde la Jess está en un cuarto, ¿verdad? Oh, güey, está como vino al mundo, perro, ¿verdad? Un forrazo la pinche vieja, güey, la neta, güey, la neta hermosa. Una chulada de vieja, güey. Y ella, güey, pues está echando bachar pata con un vato, ¿verdad, güey? Entonces el vato, moreno, un pinche moreno hermoso, güey. Pinche vato carita, güey, una pinche chunga, güey. Ah, no, güey, no, güey. Entonces están ellos dos así en una cama, perro. El vato está acostado y empieza a darle un pinche mameluco la Jess a este vato, güey. Venga, chiquitito. Oh, güey, un mameluco inolvidable, perro. De esos de que sabe la pinche borra qué hacer. Paz, 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 como en un cotón, como en un minuto, perro, acá dándole mameluco el vato. Y hasta el vato está prendidote, güey. Y él la pone allá así como de perrito, güey. Pum, venga, así chiquitita, pum. Ah, güey, pues cállate, güey. Vicky Jess se mira bien hermosa, perro. Pum, el vato le empieza a dar matracas, cabrón. Zaz, 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 matracas. Y no, no, pues ahí continúan acá, machine, güey. Más me tienen en nalgadas, güey, agarrando las pinches nalgotas, güey. No, 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 cállate, perro. Y luego ya la voltea, pum. Órale, la abre. Ella está acostada, la abre de piernas, así. Y el vato, órale, cabrón, pum, pum, pum. Como matarile, perro. No, ella empieza a darse acá unos pinches tallosotes. Paz, pa, agua, 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 acá en caliente, güey. Pa, 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 pa acabar el show, si me entiendes. Pa, pa echar el cubetazo, güey. No, pues el vato, le está dando matracas, güey. Pum, y acaba, cabrón, pum. Saca la pinche macanota, güey. La neta, güey, pinche macanota como de, ¿qué te diré? Como unas siete pulgadas, güey, pero grueso, güey. Así, cabezón, perro. Ay, my favorite. No te creas, perro. Pero la neta, saca la pinche macanota. Y órale, pum, le echa los chavillos ahí en la, así como en la, ¿cómo se dice? En la pantufla, perro. Pum, órale ahí para llevar, chiquilla. Y ahí acaba el pinche video, perro. El video ya sabes dónde va a estar. En la X, pa que vas y lo baches, güey. ¡Au, barraza!